¡Rumpió el espejo! Te lo advertí. Nadie puede contra mí. Por fin se acabó este maldito espejo. Míreme. ¿Cambió algo? ¡Suéltame! Si no quieres que te saquen los ojos con las uñas. ¡Mira, idiota! ¡Mira esto! ¡Ay, imbécil! Acabo de cortar el cable al micrófono que me pusieron. Para grabar tu confesión. No vine porque me llamaste. Vine porque me dio la gana salvarte. Porque me conviene. Salvarme. A ver, ¿cómo por qué querrías tú salvarme después de intentar matarte varias veces? Yo no soy Pedrito, reacciona. Todos los hombres son iguales, ¿no? Nunca les funcionan las neuronas. Es una historia muy larga que tengo que contarte para que sepas quién soy yo. No, doña Bárbara. Pero por ahora. Quiero que me digas, ¿qué significa esto? No tengo ni idea. La caja y los guantes. ¿Tú sabes de qué se trata, Romero? No, señora, ni idea. Este es un mensaje para Maritza, que lo encontré en el cuartucho de la academia. Es decir, para ti. Maritza, tú debes saber dónde está escondida Bárbara Montesinos. Habla o te hago callar para siempre. Es alguien que está buscando a Bárbara y que está amenazando a Maritza, que también es usted. Señora. Mira, si tú quieres pensar que Maritza es virgen e inocente es tu problema. Pero a mí esto me lo va a pagar. Voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Ay, ya quité esa cara. Ay, ya. Tranquilízate, Xiomara. ¿Y tú qué te crees, estúpida? ¿Quién te dijo que hablaras, ah? Xiomara, por favor. Mira, tú no viniste aquí solamente a lanzar tus calumnias en contra de Maritza Ferrer, a quien yo apoyo. Tú estás aquí por algo más. ¿O me equivoco? No se equivocas. ¿Y a ti qué diablos te pasa? ¿Tienes miedo de que le haga algo a tu mamacita? ¿Estás arrepentida del pacto que hicimos? Es orden de Marcos que nunca, que nunca salga sola. Y, y, y si no va Martín, él puede sospechar que pasa algo raro. Está bien. Está bien, pero ni una sola palabra a él. ¿Queda claro? Ah, y me debes algo. Cuando Romero llevó las cosas de Maritza al sótano, faltaron los papeles de identidad y las tarjetas de crédito. Así que las necesito. Ya. Sí, sí, yo las tengo escondidas en mi cuarto. Ya vuelvo. ¿Con quién hablas? ¡Cuálgase el maldito teléfono! Marcos, mi amor, antes yo era Maritza Ferreira. Ahora, Maritza es Bárbara Montesinos. Y en este momento me está apuntando y me va a matar. Yo... Adiós ir bien, ¿o все? Yo, mi amor. Uy... Uy... Uy...